Bueno, vamos a hablar de salud. Está con nosotros la diputada Beatriz Manrique, pero en otro carácter, un poco como la gente a la que han acudido algunos de los trabajadores de la Secretaría de Salud, Betty, por la preocupación con este fondo de ahorro. Bienvenida, pero déjame antes empezar con el tema, contestar algo que nos dejaron en el chat de YouTube y que yo no lo vi por estar aquí metido en la plática con nuestros amigos del Instituto de la Memoria. El señor Héctor Bachari nos pregunta si lo de estudiar cosas como matemáticas ayuda para evitar el Alzheimer o para prevenirlo. Bueno, me decía Jaime Torres que cualquier cosa, que estudiar matemáticas, estudiar un idioma, tocar un instrumento, tener la mente activa, todo eso sirve. Es una condición física, o sea, cuando se adquiere la enfermedad y es progresiva, pues esta va a avanzar, pero bueno, tener la mente fresca siempre es bueno y activa a cualquier edad. Entonces, dice que sí, que no se descarta. No es garantía de que no vaya a ocurrir, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Y bueno, ahora sí vamos a otros temas. También voy a estar atento al chat, Betty, porque ya nos estuvieron preguntando mucho los trabajadores de la Secretaría de Salud, más de 5,500 que están, algunos inconformes, otros inquietos, otros con muchas dudas sobre el tema de su fondo de ahorro integrado en 2014. Los trabajadores que no pertenecen al fondo de ahorro histórico que tiene la Secretaría de Salud a nivel nacional y que construyeron uno aquí local, a través también de sus secciones sindicales. Pero que parece que no ha habido un manejo muy púlculo, muy transparente. ¿Qué es lo que tú sabes? Escuchaste ayer la entrevista con Martín Cano, el secretario general de la sección 37. Él dice que todo está bien, que todo está tranquilo, que tenían un fondo de 10 millones que les dio el gobierno como una especie de aportación inicial, pero que se lo repartieron todos el año pasado y que ahora no tienen esos 10 millones y no pueden repartir la misma cantidad. Cosa que de entrada me parece muy raro, porque repartir ese fondo, ¿no? Que es el arranque de una caja de ahorros. Sí, a ver, el tema no es un tema sencillo, Arnoldo. Derivado de nuestras investigaciones que hicimos con el tema de los medicamentos, tuvimos acceso a muchas personas que trabajan en el sector salud. Y justo este tema, eso creo que genera un poco de confianza en nosotros, de que lo hicimos abierto y transparente. Y hoy vuelve la gente a acercarse a nosotros, pues, pidiéndonos ayuda. Desde hace varios días, el equipo del Grupo Parlamentario del Verde ha estado revisando la documentación que estos trabajadores, que son de todo, hay médicos, hay administrativos, hay camilleros, hay, vamos, no es solamente un sector, sino son todos los trabajadores, exactamente, de los que no reciben el fondo federal. Se llaman regularizados. Ya son basificados, pero a partir de ciertas disposiciones, su plaza ya no es federal, ¿no? Su plaza ya no es federal, exactamente, porque la federación cerró, digamos que topó sus plazas, pero se han venido regularizando y tienen una plaza, digamos, local, por llamarlo de esta manera. En el 2014, el ISAPEG informa a todos los directivos para... Betty, nomás déjame avisarte que hay una manifestación en este momento, en Guanajuato capital, con este mismo tema. A lo mejor vamos a enlazar más tarde a nuestros reporteros allá, pero... Es que sí hay motivo. Ya tienen algunas fotografías de la manifestación. Si gustan, las subimos. Fíjate que, Arnoldo, lamentablemente es que sí hay motivo. Sí hay motivo porque la gente está esperando recibir un X monto que además de manera oficial se los comunicaron. Aquí tengo yo todos los comunicados que los trabajadores empezaron a recibir. ¿De parte de...? De parte del ISAPEG y del sindicato. Tanto la autoridad como el sindicato. Así es. Entonces, la gente estaba esperando una cantidad, pues porque algo tenían que hacer en su derecho y con esta expectativa. A ver, vamos a hacerlo muy rápidamente para explicarles cómo surgió esto. ¿De doctor Mora? O sea, esto es en todo el estado. Sí, porque son los trabajadores que se regularizaron, ya tienen una plaza y esta plaza es estatal. Y lo que quisieron hacer fue igualar el fondo, hacer un fondo estatal igual al que tienen los trabajadores federales que hoy recibieron 12 mil y fracción de pesos y que la intención era que fuera igual, porque de hecho el fondo se compone de la misma manera por convenio, está por escrito. ¿Cómo funciona esto? En 2014, en enero, el ISAPEG manda una circular para que los directivos lo comuniquen a todo el personal a su cargo, en donde les informan, y está por escrito y firmado, que se va a crear un fondo con 1.5 salarios que va a poner el ISAPEG. Es 1.5 días de salario por quincena que pone el ISAPEG. ¿Pero en esos 10 millones? Un salario, ¿no? Un salario que pone el trabajador y el 25% del resto del fondo se compone con cuotas sindicales. ¿Sí? Un año, ocho meses después, se les informa que se les va a entregar su fondo y este fondo, y esto implicó que les tocaran más o menos 16 mil pesos por trabajador. El año pasado. El año pasado. Primero que operó el fondo. Se informa también, esta vez el fondo fue un comandante. Pero ahí iban incluidos los 10 millones de pesos que aportó el gobierno del Estado. Pues mira, no sabemos cuánto era. Estos 10 millones son los que están ahorita y por eso les está tocando menos. Ahorita te voy a explicar las cuentas. Por lo que nos dijo ayer Martín. Sí, pero estos 10 millones son los que se repartieron ahora y que por lo tanto no ajustó porque no es el monto que está en el convenio y que la gente estaba esperando. Ese es el detalle, que hay por escrito un convenio para la creación del fondo que se va a componer de 1.5 millones puestos por el ISAPEG. Digo, 1.5 salarios quincenales por el ISAPEG. Un salario quincenal por el trabajador y el 25% integrado por cuotas sindicales. Después, bueno, se les entrega ese primer fondo, se les entregó a todos los trabajadores. Pero también existe un documento que es un oficio en donde se informa que se renueva este convenio en las mismas condiciones. Todo el mundo esperaba recibir el mismo dinero. Por supuesto. Las mismas condiciones, ¿cuáles son? 1.5 salarios por quincena aportados por el ISAPEG, un salario por quincena aportado por el trabajador y las cuotas sindicales. El sindicato les envía en julio de este año un oficio en donde les informa que a los que aportaron, porque trabajaron su año completo, les va a corresponder 12.300 pesos. A diferencia de los 16 del año pasado. Sí, porque el año pasado había sido un año y medio, más o menos un año y ocho meses, fue un periodo largo. Ah, ok. Sí, porque fue la primera vez. Pero no llegan esos 12. Pero no llegan. Lo importante aquí es que yo te estoy diciendo, Arnoldo, es que el sindicato por escrito le informa a los trabajadores que van a recibir los 12.300 pesos. ¿Cuánto reciben, Betis? Recibieron 7.000 pesos aproximadamente. ¿Sí? Sin explicaciones. Así es. Después llega el 9 de septiembre, esto fue en julio. En septiembre llega un nuevo comunicado por el ISAPEG en donde dice que ellos solamente van a aportar 10 millones y medio en el fondo. No el 1.5 día de salario por quincena que está en el convenio. ¿No sabes cuánto era el monto global ya? A ver, lo que nosotros tenemos hasta ahorita, Arnoldo, es que son 27 millones de pesos aportados por los trabajadores su día de salario por quincena. El Estado, a través del ISAPEG, debió poner 41 millones, que es el 1.5 salario por quincena de los 5.500 trabajadores. Pero esta vez el Estado solo puso 10 millones y medio de pesos. Es decir, solo el 25% de lo que tendría que haber puesto. Y el líder nunca dio explicación, sabiendo ya que iba a haber una baja. Pues me parece que aquí tienen un área de oportunidad muy grande el sindicato para explicarle a sus agremiados qué es lo que pasó con este... No, pero ya tiene una obligación. No solo es un área de oportunidad, hubiera sido antes de repartir el dinero, ¿no? Así es. Aquí lo que creo que es de llamar la atención, Arnoldo, es... Es que la cantidad que les tocó fue 7.400 pesos. Y debió haberles... Además, creo que propateada igual, porque también hay inconformidad de por qué los que trabajaron 7 meses reciben lo mismo que los que trabajaron el año. Claro. Por eso, los que trabajaron el año completo y el sindicato se los mandó por escrito. O sea, con estas reuniones que he tenido, he podido obtener algunos documentos de algunos trabajadores, otros documentos de otros. Y de manera cronológica, la verdad es que ni se necesita tanto mérito, solamente de manera cronológica fuimos ordenando las copias de los convenios, los comunicados, las informaciones que nos van llegando. Y así se hace la historia y se hace con mucha claridad. El tema es que el sindicato tiene que defender a los trabajadores para que Izapec cumpla con lo que está en el convenio original de 2014, convenio que el 3 de septiembre de 2015 comunican que se está renovando en las mismas condiciones. Y está por escrito. Esto sí me parece que es muy relevante porque, bueno, si el Estado no hizo la previsión basada en el convenio, es muy preocupante porque ahí hay un convenio que los trabajadores deben, o sea, tienen derecho a recibir este recurso de forma completa porque además se lo fueron avisando. Bueno, el sentimiento es que el sindicato no parece estar defendiendo a los trabajadores, parece más bien estar tratando de salvar su situación de haberse comprometido y no haber cumplido. Tengo entendido que el sindicato aportó económicamente lo que debía aportar, el problema es que el Estado no lo, ajá, el Izapec no lo aportó, pero entonces a eso me refiero de que tiene un área de oportunidad. ¿Por qué no ponemos en pantalla el convenio que tienen ustedes allá? Tenemos el documento dirigido a los jefes de jurisdicción, directores de hospitales, del laboratorio estatal, del COESTRA, del COGUSIDA y del SUEG. Vamos a ponerlo en pantalla, ¿no? Ahí está, mira. Es donde les dicen los trabajadores, una vez concluido el periodo programado para el ciclo, el 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, la integración del Fondo de Ahorro Voluntario se constituyó por las aportaciones individuales de cada trabajador y las tasan en 4 mil 932 pesos con 72 delgados. Así es, exactamente. Las cuotas sindicales con un importe general de 3 millones 33 mil 88 pesos, 6 centavos, y la aportación con rendimientos del gobierno es lo que tú dices, 10 millones 404 mil. 794 pesos. Exactamente. Pero el convenio establece. Esto hace nomás termino esto, Betis. Los trabajadores estatales regularizados y formalizados fueron 5 mil 591, entre los cuales se distribuirá el monto total acumulado. Por lo anterior, los trabajadores que realizaron aportaciones durante todo el ciclo y tuvieron aportación sindical, recibirán como liquidación del fondo un importe de 7 mil 400 pesos, lo que implica la obtención de un rendimiento del 34% sobre sus aportaciones. Cabe señalar que en la liquidación del ciclo anterior, consideró del 1 de enero de 2014 al 15 de julio de 2015, lo que implicó 18 meses, así como una cantidad menor de trabajadores, lo cual permitió una distribución diferente. O sea, ellos justifican esto, lo que tú ya me dijiste. Firman el director de Recursos Humanos, Juan Manuel Martínez, el secretario general de la sección 37, con el que hablamos ayer, José Martín Cano, y el secretario general de la sección 46, todos ellos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, que es Bernardo Rodríguez Contreras. Bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué te piden a ti como asesoría? ¿Cuál es la solución que se puede buscar a esto? Bueno, nosotros hemos estado ofreciéndoles el apoyo jurídico, que es lo que podemos hacer, y además, bueno, tengo la obligación de hacerlo y ponerme a su disposición. ¿Qué herramientas jurídicas hay que hacer? Pero creo que aquí, Arnoldo... O sea, este documento que leímos contradice comunicaciones anteriores. Claro. O sea, hay una comunicación anterior del 29 de julio del propio sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y hay otros comunicados previos en donde inclusive les avisan cuánto van a recibir. ¿Tienes uno aquí? Sí, aquí tengo yo uno. Con fecha 29 de julio, anterior al que acabo de leer. Así es. ¿Y aquí qué les dicen? Aquí les están diciendo... Si tu aportación fue, es decir, si estuvieron trabajando el año completo, tu aportación... ¿Tú vas a regresar? De 5 mil pesos. Tú recibirás 12 mil 311 pesos. A ver... Correcto. Y aquí está, a todos los trabajadores de base estatal, regularizado y formalizado. Y firman los mismos el Fabiola Cárdenas de Osbarriga, secretaria general de la sección 32. Esto es en Querétaro. Sí. Estos comunicados empezaron a llegar a todos lados porque tienen los convenios iguales. O sea, tenemos documentos de Morelia, tenemos documentos... Y tenemos documentos de aquí de Guanajuato también. O sea, la situación está generalizada en el país. Así parece. Así parece. Así parece. Y la verdad... Yo te traigo a ti, Arnoldo, un expediente en donde desde luego omití las firmas. Más bien omití los nombres de a quien... A quien va dirigido. Ajá, de quien nos facilitó. Pero aquí está clarito donde dice, aprovechamos para informarles, que el fondo se renovará. ¿Sí? Y aquí hay otras cosas que son, me parece, muy relevantes. A ver, aquí estoy diciendo... Sí, esto es... Esto se me parece muy importante, este documento. Este es del de 2015. Cuando recibieron 16 mil 70 pesos. 16 mil 70 pesos. Y si quieres equivalente, ¿por qué no es equivalente? Es menos de la mitad. Porque el gobierno del estado está poniendo, a través del ISAPEC, solamente un monto fijo de 10 millones. O sea, así de bueno... Martín Cano, en lugar de exigirle al gobierno del estado, se pone la cara frente a los trabajadores para asumir que... Me parece que hoy tiene esta gran oportunidad, puesto que dicen que está, que bueno, de hecho, informan por escrito que aportó 10 millones y medio de pesos el ISAPEC cuando, de acuerdo al convenio, con el 1.5 de salario diario, por quincena, hubieran aportado 41 millones de pesos. Entonces, hay una diferencia de 30 millones de pesos. Eso, desde luego, a la hora de prorratear y dividir entre todos los trabajadores, tiene un impacto grande. ¿Qué recursos tienen los trabajadores? O sea, ¿qué mecanismo legal pueden utilizar? Yo creo que esta documentación es la documentación ideal para que ellos puedan, a través del sindicato, exigir este fondo de ahorro. O sea, hay derechos adquiridos. Sí, hay derechos adquiridos. Contra prestación laboral. Exactamente, hay antecedentes. Entonces, bueno, estamos tratando de armar un equipo de algunos abogados para que, así como ellos vinieron y confiaron en nosotros y nos entregaron esta documentación, bueno, nosotros poderles darles alguna ayuda. Pero me parece que, independientemente de que si podemos salir nosotros como grupo parlamentario y con los abogados del Verde para que me ayuden, creo que lo más importante es que aquí el sindicato tiene la gran oportunidad de defender a sus trabajadores y de exigirle al ISAPEC que ponga lo que debía de poner, que es el 1.5 día de salario por quincena, porque ahí es en donde está el quebranto del fondo. El sindicato sí puso su parte, el trabajador sí puso sus 27 millones de pesos, el ISAPEC es el que no pone el monto que le toca y entonces el quebranto está que a la hora de hacer la división entre todos los trabajadores, pues les toca menos. Y ellos estaban esperando más. Ese es el, lo que humanamente me parece que es un conflicto en este momento es que ellos estaban esperando más arnoto, porque se les avisó, se les dijo cuánto iban a recibir. Bueno, incluso si haces cuentas, incluso tomando en cuenta los 18 meses y los 12 meses, pues la cantidad no es proporcional a eso. Entonces, tú puedes decir, va a bajar un 33%, de 16 quizás queden 10, pero queden 7. Así es, exactamente. Entonces, sí me parece importante decirles a todo el personal que está en este momento inquieto que tienen razón para estarlo. O sea, que sus cuentas estaban correctas. Al estar esperando más es porque deberían de haber recibido más. Cuando les informan que se renueva el convenio, que se renueva el fondo, los trabajadores dijeron, perfecto, si ellos ponen 1.5, yo pongo 1 y el sindicato, más los rendimientos, debo de recibir al menos 12 mil pesos. ¿No tienes preocupación porque se puede plantear que se está publicando el tema, que la participación del Verde es para, no sé, llevar agua a su punto polino? Pues mira, seguramente lo dirán, pero ellos, los trabajadores llegaron primero a nosotros. Y desde luego que es mi obligación atenderlos, asesorarlos, orientarlos. Y en este momento decirles que sí, que sí hay una razón para su inquietud, porque sus cuentas sí estaban bien. Las expectativas que se hicieron los trabajadores son basadas en una comunicación oficial del ISAPEC y del sindicato donde les informan la buena nueva de que se renueva el convenio para el fondo. El problema es... Preguntan que cómo se comunican contigo, los que aún no han entrado en contacto con el Verde, para participar en el grupo al que tú estás representando, tener algún tipo de asesoría. Sí, cómo no, con todo gusto. En el 764-1160. 764-1160 en León. Sí, ahí, jalada 477-764-1160 y que pregunten por la señorita Araceli. Araceli, en el Partido Verde aquí en León. O que te escriban por tu Twitter. O que me escriban por Twitter y yo les contesto. Mi Facebook es Beatriz Manrique, así nada más, Beatriz Manrique. Y mi Twitter es Betty T, una sola T, Y, Betty Manrique. Y ya, así nada más. Bueno, pues oye Betty, esto seguramente nos hará que volvamos a reunirnos a platicar. Sí, sí, sí. Aquí lo que me parece que es más de... Bueno, pues qué bueno que lo están haciendo. Me parece muy bien, porque de las charlas que yo he tenido, el problema es que ellos tenían una expectativa. Ellos ya sabían que iban a recibir un fondo. La Secretaría de Salud de Guanajuato, en este gobierno hemos visto el tema de los medicamentos. Antes vimos el tema de la corrupción en anteriores sexenios, al final del gobierno de Juan Manuel Oliva. Estamos viendo también el problema de que al secretario hubo que intervenirlo prácticamente y nombrarle a un subsecretario que sí supiera de políticas públicas médicas, que es Moisés Andrade Quesada, ex delegado del IMSS. Ahora se junta esto. ¿Qué pasa con este tema? Es una política pública. Bueno, y no dejo de lado el Seguro Popular, que también ha tenido deficiencias serias, ¿no? Sí, bueno, en el tema de los medicamentos sí es la verdad que lo más triste, porque tenemos comprobado cómo se ha venido haciendo cada vez más ineficiente la forma de comprar del gobierno. Y de manera inexplicable cada vez pagan más porcentajes por servicios y porcentajes. Y esta parte, bueno, pues desde luego, si yo podía comprar cinco medicamentos con 10 pesos, hoy con 10 pesos puedo comprar tres medicamentos. Eso de manera natural hace que gente se quede sin la atención. Y, bueno, estos anuncios que dicen que los premios que reciben, yo la verdad es que sí dudo mucho de que seamos el segundo estado en surtir medicamentos, puesto que los propios médicos me dicen que los reportes los mandan los encargados de las farmacias. Y los encargados de las farmacias son empleados de la empresa distribuidora. Son los encargados de los depósitos. Entonces, ¿quién les puede creer, no? ¿Quién les puede creer? Más de un año y medio con asignaciones directas. Me parece que ya es más tiempo. Más tiempo. Me parece que ya es más tiempo que tenemos con... Realmente solo ha habido una licitación. Solo una licitación y de ahí... Pero también se declaró desierta. Contratos trimestrales. La primera se declaró desierta por dos años. Así es. Y luego de eso fueron ampliaciones de contrato y la última fue otra asignación directa. Otra asignación directa después de declarar desierta la licitación del pasado mes de noviembre. Se convocó para el mes de noviembre, se declara desierta la licitación, se vuelve a asignar la compra directa. Pero la parte que es hasta como parece burla es que el gobierno, el ISAPEC, le ordena asignar de manera directa a la empresa que en la licitación declara que no cumple con los requisitos. Esto de verdad ya es como el extremo de la burla. O sea, te lo puedo dar en un contrato directo, pero como participante de una licitación no cumplías los requisitos. Me parece que el tema de salud debería de ser de altísima responsabilidad de eficacia del Estado y no lo está haciendo. Bueno, ustedes también quiero preguntar algo. Todavía tenemos oportunidad aquí con Beatriz Manrique, los trabajadores de la Secretaría de Salud que ayer estuvieron muy participativos. Pues están en la manifestación. Están en la manifestación, quizás probablemente. Bueno, Betty, te tenemos ubicada que ahora te estás representando esta inquietud de unos trabajadores del gobierno del Estado y cualquier cosa te llamamos, ¿no? Sí, muchas gracias, Arnoldo. Hay otros temas contigo, pero hoy no quiero desviarlos. Claro. Hoy me centro en esta. Yo te dejo de todas maneras la copia de los documentos que me han ido llegando para que ustedes tengan ahí también la fuente de primera mano. Muy bien, muchas gracias. Betty escuchó ayer la entrevista del secretario de la sección 37, Martín Cano, y me dijo, oye, tenemos una visión muy distinta a lo que se ha comentado hasta ahorita. Entonces, fue como la invité a venir, sabiendo ahora que están en contacto con ella muchos trabajadores de la Secretaría de Salud que tienen este problema y esta inquietud con su fondo de ahorro, que recibieron mucho menos de lo que esperaron y de lo que les habían prometido formalmente. Bueno, yo voy a tener el reporte de lo que está pasando en la manifestación en Guanajuato. En un momento más nos conectamos hasta allá. Pero déjeme hacer una pausa previamente. Gracias.